Pero a mí lo que realmente más me asombra es la postura de Gisela Valcárcel. De pronto ahora quiere ser la salvadora, de pronto ahora ella quiere dar una ayuda que en su momento ya Dalia la tuvo. Parece que la señora nadie le ha informado de cuál ha sido la real historia de Dalia Durán. Muchas mujeres que creen que es normal vivir con alguien que las maltrate, vivir con alguien que se burle de nosotras, nosotros haremos lo que tenemos que hacer y espero que esta semana Dalia, máximo el martes, tomemos contacto con tu abogado. Yo quiero ayudarte, yo quiero hablar con tu abogado, quiero que el caso sea tomado. Quisiera también como mujer que tengas a una terapeuta familiar que la puedes tener y la vamos a conseguir esta semana Dalia y no lo hago a cambio de nada, de nada. Simplemente somos mujeres y si no nos ayudamos, si en este momento yo no muestro respeto por ti Dalia, nadie lo mostrará tampoco conmigo ni con nosotras. El respeto empieza cuando nos unimos, cuando somos empáticos, cuando decimos basta de Jones Kelvins en este país. Y cuando digo Jones Kelvins, estoy hablando de alguien a quien quise, pero a quien por supuesto no puedo respetar ahora. Dalia, sigue fuerte, saca fortalezas de la oración al Señor. Saca fortalezas porque Dios es quien te ha dado la libertad. Gracias Dalia por querer venir acá. Gracias Gisela, gracias. O sea, resulta que ahora ella le va a dar, ojalá le dé apoyo legal, porque ella, Dalia, todavía necesita apoyo legal, necesita todavía apoyo psicoterapéutico, necesita todo tipo de apoyo y ella ofrece, ofrece, ojalá cumpla Gisela, porque tú dónde estabas cuando a ella le rompieron así la cara, cuando ella acusó a su marido de haberla violado. ¿Tú dónde estabas todo ese tiempo? En televisión, claro. ¿Alguna vez ofreciste algo de ayuda que todos lo necesitábamos? Gente de otros canales ofreció su apoyo y su ayuda. ¿Y tú dónde estabas? ¿Tú dónde estabas? Desconocías el asunto, no te metías, no te daba la gana, todo porque ella no bailaba en tu programa, todo porque no tenías un programa donde esta historia estaba en este punto. Claro, así, bien bacán, ay, yo no te voy a pedir a cambio de nada, te voy a dar ayuda. Claro, cuando uno se da ayuda, se lo da a cambio de nada, siempre, siempre. Uno tiene que ser desinteresado. El apoyo, el apoyo tiene que salir del corazón y tiene que ser dado así, punto. No hay más, no hay más y a veces es necesario alzar la voz, hacer campaña para que estas mujeres como Dalia sean escuchadas. Y es cierto, nosotros estuvimos ahí, es cierto, día a día, día tras día, aunque después John Kelvin haya declarado que yo me he confabulado, creo que con Dalia para hacer esto, yo no me confabulo con nadie. Es solo el apoyo que este programa, que no se dedica a eso, pero que si hay alguien de la farándula que sí necesita un respaldo legal, apoyo y que mediaticemos su caso, que lo demos a conocer, pues ahí estamos nosotros en el primer lugar, ahí en el frente de la batalla, donde hay que estar, aunque nos salpique un poco de todo, no nos importa y nos ha salpicado, claro que sí, nos han llamado de todo. Ojalá, pues ahora te quiero ver en esta parte, en que Dalia necesita apoyo y ayuda, ojalá, ojalá que no todo quede en tu palabrería y en tus recomendaciones cristianas y realmente sí se le dé la ayuda. Claro, hay que dársela, porque toda la televisión debería de dársela y creo que muchísimas de las conductoras de televisión lo han hecho, absolutamente todas, estamos en total desacuerdo con esta sentencia nueva hacia John Kelvin. Así que nosotros lo hicimos hasta el principio, por si acaso, Gise, a cambio de nada, igual, porque igual lo hacemos, igual cuando tenemos que criticarla, lo haremos, porque es lo que nosotros hacemos, ponemos al servicio de la comunidad y de la gente, de la gente del espectáculo, lo poco que tenemos. John Kelvin hoy día iba a dar una conferencia de prensa, no sé para qué, no entiendo qué quiere anunciar, si nuevo disco, si gira por provincias, si nueva canción, no sé, pero claro, después de todo lo que ayer habló Dalia, el perdón, el sábado, él decidieron cancelar la conferencia de prensa, ¿verdad? Cancelaron la conferencia de prensa, claro, porque él parece que está muy jactancioso de que le hayan dado libertad y eso, cada vez que él se jacta de eso, es una ofensa y una cachetada para cada mujer golpeada en este país, eso es lo que tendría que entender John Kelvin, es lo que tendrían que entender sus abogados, no, él no le tenemos empatía, no se la podemos tener, porque además pienso igual que Dalia Durán, que es muy pronto para que le haya cambiado, él no creo que haya cambiado todavía, él necesita muchísima terapia, necesita tener mucha fuerza de voluntad, y como dice Dalia que lo conoce más que nosotros, que lo conoce 13 años, que ha vivido con él, que sabe todo de él, él no ha cambiado y ella no le cree, y nosotros igual.